Tu mañana, va y cachicha. En campaña, ellos han dedicado Un artículo Comparando las dos situaciones Las posibilidades de Trump ganar Y dentro de ese reportaje que publicó El Washington Post Pues nuestro corresponsal Giovanni Vicente Fue tomado en cuenta para dar su opinión Y lo pueden buscar En el diario libre, lo pueden encontrar Vamos a ver si José nos ayuda a colocarlo Para que la gente Que siga tu mañana vea la noticia Y pueda leer el reportaje Para que pueda leer la intervención De Giovanni Vicente, y mírenlo ahí Está en el diario libre, pero está en el Washington Post Acontece que Hay una situación muy Peculiar y Muy parecida a lo que aconteció en la República Dominicana Lo único que de un lado Estaba una relación y de un lado Estaba una primera escogencia Por ejemplo, Boris Johnson Estuvo afectado Pero ya no estaba en una contienda política También sucedió lo mismo Con Jair Bolsonaro Tampoco estaba en una contienda política Son grandes líderes de países Brasil Gran Bretaña ¿Verdad? Así es Reino Unido Pero también sucedió lo mismo Con Luis Abinader Pero sí, Luis Abinader Estaba en medio de una contienda política Estaba a días de las elecciones Al igual que Trump Que Trump está a escasos días A unos Treinta días ¿Verdad? A unos veintinueve o treinta días De las elecciones Y en este caso Luis Abinader También estuvo a días De la elección Entonces Ese paralelismo se hace Pero hay que ver Cuál será el resultado Allí en los Estados Unidos Indudablemente El presidente Trump Tiene amplias posibilidades Porque realmente Como que el candidato Que tiene muchas oportunidades Como que no ha hecho punch Como que no ha impactado tanto Y la distancia entre uno y otro Es muy cercana Yo pienso que está en medio desesperado Trump Porque no pudo No lo pudieron recibir en el Vaticano Quería hacer eso de manera estratégica Ahora que el coronavirus Mañana no sé con qué saldrá Pero está tomando acciones Como para poder relanzarse Pasó incluso en un vehículo Que no creo que estuviese Con la seguridad del lugar Porque no era la bestia Era una 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 jipeta Cadillac Pasó por Pero mire Esa jipeta Esa Esa jipeta Tenía el cristal del gordo De un brazo suyo Sí Oye Bueno Para que usted no crea Que era una jipeta sencilla Como la de Luis ¿Eh? Como la de Luis Yo no sé ¿Qué lambeteo que usted tiene? Cabrón Es un programa de un nivel Vamos con una cuanta llamada Tempranito Tanto de los comentarios Porque esta cabina Va a coger candela hoy Comunícate Exprésate Y denuncia Llama a la cabina De tu mañana Al 809 508 6115 Bueno Regresamos Ya Vamos a tomar Algunas llamadas Tempranito Aquí en tu mañana A ver Que opina La gente Sobre este tema Si queramos Escuchar La gente La vamos a seguir Escuchando Vamos a leer Los comentarios De las redes Más adelante Vamos a leer El whatsapp También Y vamos a ver Que opina La gente 809 508 6115 Antes de ir A los comentarios Es importante Saber que opina La gente Sobre todo este Todo este Maremad Todo este Acontecimiento Del fin de semana Hacia acá Una situación Señora Tu mañana Bye Cachicha Bye Cachicha